¡Ay, Dios mío! Oh, sorry. ¡Y échale vía, corona! ¡Llévanos a San Marcos, compa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal haces? ¿Qué haces? ¿ Anhчивas bien? ¿Qué? ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 ¡Viva la peca! ¡Viva la peca! ¡Viva la peca! ¡Viva la peca! Beep, beep, all got the keys to the G Let's cook this club up Yeah Let's cook this club up Let's cook this club up Hey yo She's 28 telling me I'm still a baby I get love in Detroit like Skillababy And the thing about your boy is I don't like no whips and chains And you can't tell me down But you do with your loving on me That's right, that's right with your loving on me Young J.A.C.K.A.K.A. Rico like Suave Young Enrique Speaking of A.K.A. She's an alpha but not around your boy She get quiet around your boy, hold on I don't know what you heard or what you thought about your boy But they lied about your boy going dumb And it's something idiotic about your boy But you ain't treat a print That's how I bet you won't be spotted around your boy I don't like no whips and chains And you can't tie me down But you can whip your loving on me, baby Whip your loving on me, baby I'm vanilla, baby I choke you but I ain't no killer, baby I get loose, I get low I get loose, I get low Let me say I get loose, I get low I get low, I get loose, I get low Let me say I get loose, I get low Get loose, I get loose, get loose I get loose, I get loose, I get loose ¡Gracias! 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 ¡Let's get it! D-A-T-Gro ¡At ease! D-A-T-Gro 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!